La presión de metro va a ocupar de una emergencia. De cierre. Se bajaron un poco más. Es terrible, es fuerte el teléfono. Vean cuántos llamados. Un tren siniestro bloqueando un andén. Vamos. Un tren siniestro. División oscura. Vamos. Seis, seis, seis. Veis, 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 veis. No se ha funcionado. Lleva suelito. Suelta que cambio. Vamos a pasar gratis, pero somos policías. No podemos saltar. No. La policía segura para que pudiéramos saltar era muy cara. Hacemos talización para arrastrarnos lentamente. Seis policías corruptos en un techo. No tengo fantasma. Ya vete cómo lo veo. ¿Qué dice usted? Me encontré el tren. ¿Es un fantasma? No. Los fantasmas, por empezar, son azules y no pueden verse a menos que uno use un equipo adecuado. Somos de la dimensión oscura. La trenza quedó atascado. Se sobra con mi trabajo. Mantengo los falsos que los salvo mientras se rectifica la situación. La situation. Estoy seguro que los chicos de la división ya están investigando. División luminosa. No estoy seguro cuál es la causa. Probablemente sea un problema en las vías. No puedo dejar mi puesto. Un billete. Yo imaginaba que no tendría. Me temo que voy a tener que pedir los que se vayan. Son corpóreos. Un músico callejero. Estío sal. Ok. Companier dolox. Esencia boética. Cerrado. 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 Ok. Vale. Trampar de la... Andel. Carrito del vedel. Un desatascador. Pero sigue un cabezado de desatascar. Un palo. Jajaja. Cámara de Seguridad. Sala de control está cerrada. Por ahora. Venga, soy espectador. Sabe tan bien como yo cómo va esto. Papelera. Me tiró la mano a la papelera. Me botó un recibo. Ahora. Para recogerme. No entiendo lo demás. Y ya, como el señor. No es roto. Chau. Un espejo. Necesito que me despilen las cejas. Ah, me metí al baño. Está encima está cagando y yo me mando nomás. La fuerza estaba abierta. Si el seguro está roto. Y como no tengo pies, no puedo sujetarlo. Tronco. No quiero saber qué estás haciendo. Tiene una situación absurda. A lo mejor puede ayudar. Se ha acabado el papel. Y Hermenda lo necesita. ¿Le doy esto? No sé. Debe ser para que lo cobre. Otra vez, gato. Salí acá. Ah, un tentáculo. No se va. Tiene la ventosa bien sujeta. El palo. No, ok. Eh. Un. Una cara feliz. Eh. Sin esto o no, nadie merece quedarse sin papel. Hola. Con esto, mi amigo. El palo. Yo he vuelto todo el tiempo, no pasa nada. Moneda ocultista. Charrata. Anten de vuelta. Para llorar y nada, no. No, no, no ¿Te doy esta cuenta con billete? ¿No te vas a agarrar para que oscura? Ah, poli Bobos Me corta Toma esta Una sumisita parte de 3 ¿Listo? Esto es por lo de bien ¿Qué hago? No sé ¿Qué hago? Me pegas a ti El teléfono está encendido, está pintado Papá, el señor es que está cagando, ¿qué hacen por algo de esto? ¿Es tuyo? No, yo lo encontré en mi bolsillo, lo tiré a la basura en camino aquí Me lo quedaría si supiera que el periódico se sienta aquí ¿Y con esto la hacemos? No, no Espero que me conté algo que me permita empujarlo hacia adentro No sé No sé Con el palo lo que hiciste ¿Qué hago con esto? No sé No sé Kipi, abuela, diestero. Chao. Está lleno el tren. Dios, un tío juega de sol a la noche. Eso de que lleven las lentes de sol a la noche, pochitos. ¿Dónde te bajas? Iba hasta Frankestein, Cisco. El tren se ha parado, no te vuelves aterrado. Y eso, pues para empezar, no hay ni una bestia chillona en el cielo, a nadie le persiguen las sombras y no hay nada riendo, nada. Abuela, abuela Dully eres tú. Yo soy la abuela Gowgli, pero te pareces a mi pequeño Patrick. Yo también me llamo Patrick. Realmente te gustaba poner las alianzas con aras pequeñas, sí. Soy el mundo que se consume de sí mismo entre ríos de sangre que inundan las calles. Yo soy. Sí, clase de alianzas es esa. Alianzas sobre el fin de los tiempos. Vamos por ahora venir a las vías. Ahora vuelvo. ¿Un portal? Tengo derecho a permanecer en silencio, bueno. ¿Cómo está retardo a un portal? Tienes un sobredesaliente en entusiasmo. ¿Me mando nomás? Bueno. Tienen que estar otras esposas. Agente Max Cream. ¿Acaso el fuego no reconoce a la llama? ¿Acaso la oscuridad no reconoce a la sombra? ¿Acaso la tormenta no reconoce al viento? ¿A la lluvia? Supongo que eres policía. Ciervo del vacío reptante. Ministro de la crueldad del mundo. ¿Tienes alguna idea de lo que está ocurriendo? Prociedad de carne. El rastro del caos entre cruces. De entonces no tiene mucha idea. No, no. La entropía es un amante cruel. ¿Por qué siempre los huevos nombran a la entropía que tienen con la terboa y nave? No, 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 no. Chaval de los auriculares. Conductor. Atrás, monstruo. Cálmense. Lo he confundido con él. Intenso es el túnel que no hace más que amenazas con arrestar y o comerse a todo que baja el tren. ¿Qué está pasando aquí? No es cierto que no sé. La verdad es que no sé lo que pasa. Salimos de la estación a la prevista, luego destellaron unas luces y de repente estábamos aquí. No, mentira que estemos. No, mentira que no. La verdad es que no. Se aparece a mí. Adiós. Un pago. Betío, llevamos a lesa en el tren, que es lo que ocurre. Este verde que flota. Pienso que está drogado. Pasa de incendio. Rece porque alguien haya recargado el extintor. No lo han hecho. Se encuentra en una dimensión paralela, por favor, quedes en el vagón. Está cansado en costo de no dejar usar a combustible por el viernes. Ok, acá hay otro. Esto es uno de esos virus que van arrastrándose por todas partes. Me llamo Pauli, soy el jefe de la edición luminosa Ah, entonces se que vení a arreglar el problema El otro mundo donde has venido, hijo En tu aspecto sospecho que eres Inspector Aunque no estás en tu mejor momento, eh Supongo que si ese es el caso Dorme, no ¿Por qué me habla así? No debí investigar a Yuste Parece un concepto que se le escapa a un peligroso disidente como tú ¿Y vos sabes qué es esto? No, 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 no Cántame una canción, colega Así es como trabajan los muchos de los callejeros aquí Aquí No Pero Pero Modo oscuro y prontoso, creo que me están mirando Ah, me lo llevo Ok Me parece un bicho Exterior Escombros en mayor parte de la ciudad Me parece mejor expandir ¿Es ese ruido? Ah, traí para la chica Ok, entonces los trenes se van invertidos Ah, el barril habla Se llama Boris Oye, carajé Yo ni siquiera Qué horrores saldrán aquí en los periódicos El alcalde señala una cámara Ok Traje de pirata Traje de motero Ah, recibo capa Es esto Tipo invisible Intente intimidad superior directo Espera impresionar a un amante de seis brazos Está cansado de parecer un vagabundo Nosotros podemos ayudarlo Ok Toma, toma el recibo Señora Biscotti Te ruego que me disculpe señora Tendré que haberme dado cuenta ahora que resulta obvio Ahora le traigo su pedido Un gorro de piscina Bueno 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 Cartel Si aparece este hombre Quizás esto sea un espejo Puede que la policía lo esté buscando Cartel Tengo un gorro de Una pileta Otra manera O sea una manera O sea una manera Uhhh ¿Tú no? Uh ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Ah, esto está echando música psicotróficas. Ah, pero capaz de violar con esto, quizás. Mo, mango, borro de medicina. Mierda, casi me tienen perdido el tren sin instruar. No, espere, espere. No necesito contar algo para completar este discrepanse de ponerlo. Ah, what? El modo... Estaba probando boludeces. ¿Dónde va a pasar el tipo? Con capato que lo baño. Este es particularmente pobre, está parcialmente compuesto de una clase de hongo y carece de cierto aire flotante transparente. Hay que tocar algo mejor por eso, otro tiempo después de todo. Haja, bueno... Te di látima por haber hecho un disfraz de mierda. ¿Qué hago? ¿Dónde entiendo? Esto está bajando a ver. ¿Qué hago con el mango este? ¿Le puedo pegar? ¿Le puedo pegar? No. ¿Qué me quedó? No, pues sigo teniendo este palo que ya no se olvida para esto. A ver qué cambió. Este no, no, no me hable. Ay no, cuidado. Bueno, tienes el billete de mango, pero no me doy cuenta. Mango. No era este. Acá supo que tampoco. Exterior. No puedo prender fuego. Cierro de los ojos. Escucho, cuando pasa ahí, no puedo cliquear. Qué demonio hacer a Ejo. Escucho, también. Qué demonio hacer a Ejo. Escucho, también. A ver, bueno. Se espera mismo de todo verano. Uf. Un monitor de campamento. Monitor de campamento. Un monitor de campamento. Un monitor. Un monitor de campamento. Un monitor de campamento. Ok, entonces. No me nota. No me cae. Una superior. Ah, se puede ir por allá Eh, sala de control No, el gato colgando En el cartel Me aguanta ahí, pero muerto No querría una llave Ah, debe ser del otro lado Papelera Me odia, no me odia A ver, a ver si está computador Todos los sistemas funcionan correctamente Probablemente La llave es de la otra cosa Ah Ay Hay un bicho dentro El mismo Aquí el agua avanza antihorario Y antihorario a la vez Me manda australia A ver para que la dio Lo Ventosa Desentascador Ah, muy bien Con esto voy a sacar al tentáculo Un nodro que habla Corta el rollo con esto Pago las facturas No dijo facturas No somos los únicos Hacemos ir a la Las cuentas ¿Qué sueños? ¿Quiero hacer cómico? ¿Cuento el chiste? Si no es una mierda Bueno Bueno No Contame un chiste ¿Por qué no le va a dar a Rex? Porque es un pez No un perro Ok Bueno Nos vemos Chao Un espejo Tampoco Tampoco te tira Fla Uh, mirá Me ha hablado Del reflejo Está llena de fotos Mías Jugando un juego En el conobre Pixelado Chiquitín Mira una papelera Y encuentra fotos De ti Trippi Ok Ahora tengo que recordar Todo lo que tenía que hacer Allá Allá ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Qué te importa? No puedes llevártela Parece que tienes que dejar la llave En su sitio Hasta que encuentre Puedo llevármela Lily Bajándole ella un poco Bueno Lo que puedo hacer es Es sacar al Eh Acentáculo Voy a hacer eso Acentáculo En un inodoro No sé cómo recorrer todo eso Palamarra Palamarra No se va Así se fue El punto donde habrá ido a parar No puedo hacer nada por esto, ¿no? No, no, ya diré eso, ok, no te puedo como pasar la llave. ¿Cómo puedo ayudar a este pío? ¿Habrá venido para acá el testáculo? No. ¿V peligro? Voy a poner renombre, Púrpura. Voy a llamar Púrpura. ¿A dónde van las pulgas cuando mueren? Al pulgatorio Ah no, heavy esto ¿Y no puedo usar esto acá? Para dejarme eso Eh Ah, a ver A ver si funciona, le poné a la llave al tentáculo Y lo mando por el otro lado Es que capaz estoy re delirando, pero a ver Chapa esto por mí, ¿vale? Uh, nice Ah, este está traducido del otro lado Ahí se va, flush Flush, flush, flush Flush, flush, flush Ah, ahora puedo pasar Panté la llave con mi amigo, tentáculo No me vas a frenar Acá Eh Púrpura Pantaculín Gracias De nada, seguro puedo abrir esto ¿Cómo han entrado? Estaban cerrando la puerta por dentro Ah, ah, bueno Ahí es un pentagrama en la pantalla La computadora No se está moviendo Pero voy a esposarlo por si acaso Ah, acá está el gato vivo ¿Viste lo que te pasará si te quedaste vivo hace un tiempo? Este ha sido el señor de los ocultistas Más bien nos regalaba trenes y más bien muñecos voodoo Ok Eh, a ver Línea 1 Sistema de control de energía Peligro Virus detectado No, me voy a instalar un virus ocultista Ah, bueno Ya Ok Un disquet Puta De los gráficos de que hay disquetes Esto es heavy Qué maldito Ah ¿Es ingeniero o es mecánico? Poner cosas acá es ingeniero y arriba es mecánico Escapá las dos cosas Ingeniero o mecánico Ya está Espera que Eh Papelera, no rebusques en la basura Una nota inesperada, pero extremamente relevante Hola, Mumu No sé ¿Viste que se cayó el WoW? Y me puse a jugar otras cosas Estábamos haciendo una llave cuando se reinició el servidor No habíamos leído lo que decía afuera Y encima veníamos re bien Un perro Y los chicos se fueron a dormir así que Me puse a jugar el Phasmos Bobia Y después de un par de sustos Viene para acá a relajarme un poco Porque si no no me voy a dormir ¿Cómo andas? Eh... Ok Qué guau Voy a poner el disquete en la otra Este juego es un detective De lo oscuro Tipo Va resolviendo casos Y todos tienen que ver con Con cosas raras No quiero volver a salir Ah, me equivoqué de lado Puede ser, ¿no? Oh Eh... Eh... No, eso es todo lo que me dijeron No puedo usar esto, ¿no? ¿Y este me dirá algo o no? Ok Ah, claro De ella, con la computadora Pero No lo voy a poner en la computadora de ella Espero que pueda explicarte Cómo crear el antivirus en mi ordenador Ok ¿Qué hago? Tiene que limpiar los sectores infectados del disquete No es tan fácil Es un virus Si hay que cada sector que limpia Infectará contiguos También puede hacer que el virus Pase de un sector infectado A uno limpio Para limpiar áreas contiguas infectadas ¿Pase de un sector infectado? Ah ¿Qué va a ser eso? Para vencer al virus Hay que asegurarse De que no tiene donde esconderse Puse en reiniciar Si quiero ver esto Iniciar Gracias ¿Cómo es esto entonces? Yo cliqueo Acá Ah Ah, ok Así que creo que ahí se cambia Así que creo que acá ya está Ay, no Toda mi vida he hecho puzzle Pero Pero Fue de pedo Realmente Eh Si no te debe mucho En serio ¿Qué con el antivirus? Bueno, volvemos entonces A A la computadora Cargando el antivirus Eh Eh No No he conseguido que los tegras vuelvan a moverse Vamos a llevar al tipo esto al caraboz Este no funciona Vale Gracias 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 Gracias.